Ahora, creo que Pablo Montero perdió la cordura y que Alicia aprovechó ese momento para hacer lo mejor que hace, que es sacar de quicio a cualquiera cuando ella discute. Miren. No hables de la gente, sino... Yo hablo como se me da la gana, que eso no es tu problema. Eso no es tu problema. Yo no estoy ofendiendo a la gente. Yo no estoy ofendiendo a nadie. No, si estás ofendiendo, estás diciéndole chachas. Bueno, porque así me tratas tú a mí y así tratas tú a la gente. Sí, eso es tu forma de ser y tu educación. Tú eres una persona 100% conflictiva. Sí, mi amor. Quédate con tu conflicto. Machista de... No tienes cero educación. Cero, no tengo, no tengo, no tengo. Y la neta, no has hecho nada en tu vida como para que te pongas así. Neta. O sea, ¿qué? Eso déjaselo a Gaby, que ella sí protagoniza. Y uno, o sea, no tú. O sea, ubícate en tu carrera, en lo que tienes, en lo que has hecho. No has hecho nada. Sí, claro. Nada. No has hecho nada en tu carrera. Nada. Ni como actriz, ni como cantante. Si ya sabes, vamos. Qué fuerte. Fuertes declaraciones. Pero, o sea, de los dos, ¿no? Alicia se puso un poco intransigente. Pablo estuvo recriminando varias cosas que yo creo que, incluso sin darse cuenta, acaba de perder muchísimos votos. De las mujeres que lo apoyan, porque aunque Alicia puede poner de nervios a la gente, como lo dijo Cristian de la Campa, que de repente puede ser un poco tóxica, hay cosas que simplemente no se la recriminan de esa manera a una mujer. Ni a nadie. Una cosita, porque creo que en la discusión de Pablo y Alicia mencionaron la palabra chacha, que se utiliza desafortunadamente de manera despectiva para referirse a las trabajadoras del hogar o a los trabajadores del hogar. Desafortunadamente, aunque Pablo ahí estaba diciendo, oye, no seas clasista, aquello terminó en finalmente seguir estigmatizando a esas trabajadoras, a las que les mandamos un saludo. Muchas gracias a todos los que nos ven todas las mañanas. No son chachas, no son chachos, se les llama trabajadoras del hogar. Tienen dignidad, tienen derechos y les agradecemos mucho que nos estén viendo.